Pero a este torneo le falta todavía una fecha por disputarse y hablemos del panorama para América y Chivas y para eso nos acompaña Rafa Puente. Rafa, bienvenido, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Así de entrada te pregunto, América después de ese triunfo frente a Tigres, su sexta victoria de manera consecutiva y de estar ya en el quinto puesto, ¿se convierte en el candidato número uno al título en el fútbol mexicano, Rafa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Michel? Siempre un gusto. No, naturalmente que no. Digo, de todos los partidos que ha ganado, el de mayor dificultad, sin duda era este y ya estaba la enorme duda de todo mundo después de la llegada del Tan Ortiz, que bueno, ya sabemos que con un terreno lo consiguió, pero luego lleva seis victorias de forma consecutiva y merecida, ¿no?, merecida. Bueno, le faltaba empezar a enfrentar a los llamados importantes, ¿no?, a los de la tabla alta y la verdad es que pasó por encima de Tigres. No quiero decir sin mayores dificultades porque Tigres sinceramente creo que estuvo por debajo de su nivel, pero obedece mucho también al esquema, al planteamiento, a la aplicación que tuvo América dentro del terreno de juego, a contener a todos los atacantes de Tigres, porque si hacemos un resumen de lo que fue el partido, así en un poco de memoria, la verdad es que salvo un remate de cabeza en el primer tiempo que desvía muy bien Ochoa, Tigres ni siquiera un arañazo le hizo a la América y América le ganó con autoridad. Ahora, de ahí a contemplarlo, conociendo cuál es el comportamiento de los equipos en el fútbol mexicano, que suele ser de altibajos, es sumamente irregular, y lo vemos ahorita, ¿no?, con el caso de América de Chivas y de algunos otros equipos, Mazatlán, de repente ha sacado resultados inesperados, Tonluca que pintó en el arranque del torneo para ciertas cosas. Ahora, qué pena, pero pues es un desastre. Entonces, es muy difícil, ¿no? Claro que esta última jornada va a ser fundamental para ver dónde se instalan cada uno de los equipos. Y de ahí en adelante, América, sí te puedo garantizar, Michel, que es el rival que nadie quiere enfrentar, ¿no? América, con la inercia que trae, se mete directo a Liguilla, no creo que le interese a ninguno de los que estén para elegir, o sea, que contemplaran como primera opción enfrentar a la América, para nada, ¿no? Sí, el rival que me aparece hoy, nadie quiere toparse, y menos en una Liguilla, el América estará recibiendo al Cruz Azul, ambos juegan en el Estadio Azteca, el local será el equipo de la América, mientras las Chivas visitan al Necaxa. Ahora, ¿para qué está el equipo de las Chivas? Porque se va a meter al repechaje, el equipo que hoy dirige Ricardo Cadena. ¿Qué posibilidades le ves de ser más que un animador en la próxima Liguilla, en caso de conseguir ya su acceso después del repechaje, Rafa? Bueno, mira, digo, veo interesante el momento de Chivas, que lo venía, a lo mejor no, no con la solvencia que se requiere, que se la ha encontrado con Cadena, que no la tuvo con Mitchell, pero con Mitchell la verdad es que dejó ir puntos que tranquilamente podían haber sido... Con Mitchell le año, Rafa, no se vayan a confundir. De puntos que les... ¿Cómo? Con Mitchell le año, no se vayan a confundir de Mitchell. No, sí, sí, te comentaba. No, 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 le año, le año, hombre, con todo el respeto para ti, para todo tu trabajo, que lo haces estupendamente bien. Pero bueno, siendo sinceros y honestos, dejó ir puntos Chivas que la verdad se le escaparon por un poco de falta en el manejo de partidos, que lo ha encontrado con cadena no ha sido tan sustancial el cambio, si lo fue el día del partido de Cruz Azul pero también entendiendo lo que era Cruz Azul y ver lo que es Cruz Azul en este momento o sea la racha de Cruz Azul está como para que cualquiera le gane siendo local Cruz Azul y acaba de ganar San Luis ahora, de ahí a ver a Chivas potencialmente como América de cara a lo que puede ser una lilla un repechaje y luego avanzar yo creo que si hay diferencia me parece mucho más empaque, el conjunto tiene más empaque América que Chivas pero Chivas viene haciendo bien las cosas, o sea el equipo se ha ordenado se ha disciplinado, ha encontrado en el fondo su cuadro ideal el caso de este Chico Orozco que entró, bueno los ajustes que ha hecho cadena, que le han funcionado de nuevamente poner en la mitad de la cancha un hombre que tiene buena recuperación buena distribución y que es muy fácil para jugar como es el caso del Chico Este Beltrán y bueno, el buen momento que tienen algunos jugadores el Piojo ha levantado un nivel al Chicote lo ha puesto en la posición que corresponde el caso de Alexis Vega está en un inmejorable momento y sin embargo contra Cruz Azul tuvo jugadas igual que cuando dirigía Leaño que desperdició y sin embargo ahora la que tuvo la tocó con categoría aparte de superar a tres defensores en la entrada al área y luego definir de maravilla pero no lo veo con el potencial de América o sea yo creo que Chivas siempre va a ser un rival que vista porque es un rival de alta popularidad y es el equipo pues quizás yo creo que está fuera de discusión que es el más popular tiene seguidores en todos lados generalmente de colma todos los estadios que visita de gente y todos lo esperan con enorme interés igual que a la América pero creo que con mayor respeto a la América o sea si veo sinceramente con respecto a las Chivas que América tiene más empaque para candidatearlo con la posibilidad de un título justo ahí está la diferencia el potencial que hoy tiene el América y que tiene Chivas como rival en una inminente liguilla en el fútbol mexicano el siguiente cuestionamiento será si merecen o no continuidad los técnicos Cadena y el Tano por lo pronto Rafa gracias por estar con nosotros continuamos en SportsCenter bueno vamos a ver cómo viene la última jornada del clausura dos partidos el viernes de Caxa Guadalajara y Mazatlán Puebla el sábado destaca Atlas Tigres y el América Cruz Azul mientras que el domingo Pumas recibe a Pachuca y León al Toluca de Caxa Guadalajara de Caxa Guadalajara de Caxa Guadalajara y León al Toluca de Caxa Guadalajara de Caxa Guadalajara Gracias.